Los pollos hay veces se consumen menos, ya no es como antes, antes se vendía bien, ahora ya no. La gente no está viniendo a comprar. No, mucha gente compra porque todo sube, día a día sube, así que uno no sabe. En el caso del pollo, por ejemplo, ¿cuánto está subiendo? Sabíamos que venía una suba semanal. Sí, así pasa, así pasa, hay veces de semana. Ellos bajan, no te dicen nada el precio, después vuelven a cobrar media hora y ya está con otro precio. Así que, ¿cuánto sube por semana? Por ejemplo, hay veces sube una vez a la semana o cada 15 días o hay veces, dos veces a la semana. No tiene parámetro. No, no es así. Pero, por ejemplo, para dar una cifra, ¿cuánto sube? ¿Sube 100 pesos? ¿Sube 60? ¿20 pesos por semana? Bueno, ahí yo no podría decir yo soy empleada, así que la jefa sabe eso. Y, por ejemplo, en el precio, que usted sí sabe, digamos, ¿cuánto está actualmente el kilo de pollo? El kilo de pollo está de 500 pesos. Las alitas tengo 4.50 y 2 kilos por 700. Y el menudo está de 500 pesos. Los bifes, 1.300 y la milanesa, 9.50. Y las hamburguesas tengo a 1.300 y la milanesa rellena a 1.400. Por ejemplo, me decía la milanesa de pollo, 950 el kilo. La semana pasada, ¿cuánto estaba? Bueno, hace un mes, más o menos, no hemos aumentado todavía nosotros. Se mantiene. Mantenemos el precio, porque si no, vamos para abajo, si no, pues si no venden. No vendemos. Si aumentamos de golpe no se puede vender. Claro. Así que así es. ¿Y qué es lo que sí subió más, por ejemplo? Que usted dice, bueno, si ahora sí aumentamos el precio de, no sé, el patamuslo o el mismo pollo, ¿qué es lo que aumentó más? Las piernas tenemos oferta 2 kilos por 1.500, ¿viste? Estamos para poder salir, porque hay que pagar los alquileres, hay que pagar los empleados, todo, así que. Pero, ¿en qué podríamos decir si esta parte del pollo subió más en comparación al año pasado? Bueno, el año pasado, como te digo, yo no sé mucho el precio, porque a nosotros nos deja y eso sabe. Claro, pero para la venta, ¿qué subió más? Ah, sí. Y todo, porque sube todo, todo sube. ¿Cuánto habrá subido? ¿50, 60 pesos, 100 pesos? Sí, a veces sube 50, a veces 100 pesos, depende de los proveedores que te traigan, ¿viste?